¡Ja! ¡Hola! ¡Hola! Mira, Sam, te debo una disculpa. No debí abandonarte así. Intenté empezar un nuevo capítulo, descifrar mi pasado. Pero yo no pensé en ti o en nosotros. Incluso desde el baile... Miguel... no tienes que explicarlo. Yo también lo siento. Solamente pensaba en mí y yo... Me involucré tanto en el torneo que no fui comprensiva con lo que estabas pasando. Y por muy duro que fueras para el otro lado de eso... Te respeto por tomarte el tiempo para encontrarte a ti mismo. Pero... ahora... yo necesito ese tiempo. Desde que mi padre abrió el dojo, toda mi vida ha girado en torno al karate. Ha afectado mis relaciones con... mi familia, mis amigos... contigo. Necesito... un pequeño descanso... para descubrir quién soy fuera de todo esto. cuando dices descanso que... ¿qué quieres decir? ¿Descanso del karate? ¿Descanso de mí? No estoy bien ahora mismo. Y no creo que lo esté hasta que lo descubra por mí misma. Y solo necesito tomarme el tiempo para hacerlo. Pero... no significa que no podamos ser amigos. Ya no más... novia y novia. Ni siquiera sé si esto es lo que quiero. Pero... sé que es lo que necesito. Ah... Mira, lo entiendo. Quiero lo mejor para ti y siempre. Lo sabes. No significa que no podamos ser amigos, ¿cierto? Lo prometes. Por supuesto. Entonces... creo que debería irme. Pero... llámame cuando quieras, ¿no? Sí. Bien. 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 Gracias por ver el video